El cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, aseguró que la Santa Sede está lista para colaborar con el nuevo gobierno de México y consideró que el país latinoamericano tuvo un gran cambio con la elección presidencial de Andrés Manuel López Obrador. En entrevista con Notimex, el purpurado aseguró que existen muchos ámbitos en los cuales se puede establecer una sinergia entre ambas partes, siempre respetando las debidas distinciones, porque la iglesia es la iglesia y el gobierno es el gobierno. Nosotros estamos abiertos a cualquier gobierno, la disposición de la Santa Sede es siempre de apertura y de colaboración, también con el nuevo gobierno mexicano Pietro Parolin, cardenal secretario de Estado del Vaticano. Nosotros esperamos que esta apertura y colaboración se transforme después en hechos concretos, que puedan encontrarse los caminos porque, a final de cuentas todos trabajamos por el mismo objetivo. Añadió. Expuso que todos los gobiernos trabajan por el bien de su país y la iglesia católica está al servicio de la gente, por eso destacó que existen ámbitos de colaboración posibles, aunque también pidió prudencia porque cada gobierno tiene sus características. Entérate, López Obrador envía carta de la ZLN, los invita al diálogo. Parolin destacó que en México hubo un gran cambio con la elección en julio pasado de López Obrador como nuevo presidente, reconoció que así fue percibido tanto en el Vaticano como en otras partes del mundo, ya que fue una constatación común. En este contexto, recordó que durante tantos años estuvo en el poder un solo partido y si bien después hubo alternancia, reconoció que en los términos en los cuales se dio la pasada elección es la primera vez. Sostuvo que la expectativa es poder trabajar juntos, algo que la Santa Sede siempre manifiesta a un gobierno que es electo y asume el poder. Hay ámbitos en los cuales se puede colaborar, insistió.Puedes leer, expertos de la CID se reunirán con equipo de AMLO por ocaso igual a apenas el miércoles fue inaugurada la iniciativa Manos del Mundo en el Vaticano, gracias a la cual artesanos del Estado Mexicano de Quintana Roo podrán vender sus productos en unos stands especialmente dedicados dentro de los museos vaticanos. El Cardenal Parolin subrayó la importancia de esta iniciativa, que llegó a su quinta edición, y la calificó de oportuna porque sirve para conocer la riqueza y la diversidad de México, que es un país ejemplar en cuanto a esa cultura rica y variada. Al mismo tiempo subraya este vínculo que existe con la Santa Sede y con la Iglesia Católica, porque una de las riquezas de México es justamente su patrimonio de fe católica y de vida cristiana. No puedes sino ser fecundo de buenos frutos, enfatizó.